Te quiero Y quien dijo que los dos Íbamos a cruzar este mar de miedos Y aunque en tus ojos hoy Encontraría el refugio para ser La palabra justa en tu tesilla Mi mejor versión de cada día Quiero, quiero verlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada atardecer estando lejos En mi camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro Como decir que no Que no voy a perder un amor sincero Como decir adiós Si muero por quedarme junto a ti Todo lo que soy yo te daría Solo un beso tuyo bastaría Quiero, quiero verlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que viví en silencio Cada atardecer estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro Y será mejor Será un sueño esta vida Seguirá mi voz Aunque un día esté perdida Quiero, quiero verlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que viví en silencio Cada beso que olvide en el viento El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro De mí Como la ilusión que guardo dentro de mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!